Yo no puedo vivir separado de ti Yo no puedo olvidar tu manera de hablar Yo no puedo vivir separado de ti Eres una idea, somos Paraguay Yo no te necesito como el aire en el cielo Como vuelve en el camino, como arena coral Te necesito como el aire en el cielo A las estrellas llenas de la frío Yo no te necesito como el aire en el cielo Como besos a su boca y como el mar y su sangre Te necesito, ahora ya no pasa que no sigas conmigo Y procuro saber, que te esperas en mí Porque vida se doy, para hacerte feliz Pero yo, no voy a vivir, antes antes de ti Eres una idea, no es nada Te necesito, como me reen, me siento Como va en el camino, como nos enamoraste Te necesito, ahora ya no me estoy tan aca Yo no soy, yo ya no te amo, yo y Te necesito, todo el par y pasar que no sigas conmigo Ya ves, y fue enamorado, de tu boca bella, de tus ojos pierdes y a sus eras, yo. Cariño su amor, que soy yo, que se alegra y celebra fiesta, y en su corazón. Yo me necesito, como la hay que decir, como el güey, mi camino, como el amor. Necesito, yo me llevo las leyes del miedo al frío. Yo me necesito, como la hay que decir, como el güey, mi camino, como el amor. Necesito, yo me llevo las leyes del miedo al frío. Yo me necesito, yo me necesito. Yo me necesito, yo te necesito, yo te necesito. Yo me necesito, yo te necesito, yo me llevo las leyes del miedo al frío. Yo te necesito, como el güey, mi camino, como el güey. Necesito... Todo lo mismo pasa que eres sin f EQ. ¡Ohhhhhh struggle! ¡uhhhhhh! Siempre faltan, siempre faltan, siempre faltan. Siempre. Ahora ya, ¿no? 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 Siempre, yo lo necesito, me necesito Siempre, yo me necesito, me necesito Siempre, yo me necesito, me necesito Les tengo que decir algo, has estado conmigo tocando el piano durante 20 años Veinte años Entonces Entonces, está bien, ¿no? ¿Milita años? ¿Un error? ¡Oh! 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 ¡ Oh, 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 oh Gracias por ver el video.